¿Pero cómo quieres que me ponga con esa noticia? Tampoco es para que te mueras, ¿no? ¿Pero cómo se le ocurre a Francesca perdonar esos salvajes? En este momento ese terreno sería nuestro y yo podría levantar mi edificio inteligente. Ya, olvídate. Pero claro, como la nona quiere estar cerca a su nietecito, ¿cuándo te vas a volver hombre, Nicolás? ¿Oy qué? Yo soy bien hombre. Voy a ser papá también. Ah, sí, claro. Perdón. Hola, mi amor. No, Grace, ahora no puedo. Yo te extraño tanto y tú solo me cortas. Apaga ese teléfono que estás trabajando. Eh, mi amor, escúchame, no puedo hablar ahorita, me estoy yendo a la obra con mi papá. Pero te mando un beso, te amo mucho, chao. Pero, ¿ya le mandaste besitos y cariñitos a tu novia? ¿Ah? Pues prepárate, Nicolás, porque ahora vamos a ir a la obra y vas a despedir a dos obreros. ¿Qué cosa? ¿Algún problema? No, no. Parte de ser jefe y saber cuándo tener mano dura. Estos obreros desobedecieron una norma de seguridad. Quiero que los despidas. ¿Pero papá y sus familias? Pudieron morir y matar a sus compañeros, Nicolás. Se quedarán sin trabajo un tiempo, pero luego consiguieron otro. Pero nunca cometerán el mismo error. Quiero que tengas mano dura con ellos. Sí, entiendo, entiendo. Vamos. Muchachos, miren, yo no quisiera hacer esto, en realidad. Ustedes no pensaron en su familia, cometieron un error muy grave. ¿Qué pasa? ¿Ya te olvidaste de mí? Hace rato ni me hablas. No, no, Grace, no puedo hablar. No puedo hablar, me estás volviendo loco. ¿Y ustedes? ¿En qué estaban pensando? ¿Se han vuelto locos o qué? Casi se matan. No solamente casi se matan ustedes, casi matan a sus compañeros. ¡No me mires así! ¡No me mires así! Si los despido es para hacerles un favor, es para salvarles la vida, para que no vuelvan a cometer errores, estúpidos. La seguridad es la seguridad, ¿escucharon? ¡Sí! ¿Escucharon? ¡Sí! Y aquí respetamos las normas de seguridad, ¿no? ¡Sí! Muy bien, ahora todos a trabajar, vamos, a trabajar. Que el ejemplo de este par de irresponsables sirva para todos. Y pobre del primero que vea sin casco, pobre. Porque lo voto. ¡Vamos, a trabajar! Ustedes dos, cárquense. ¡Lárguense! ¡Vayan a mi oficina! ¡Vayan! ¡Váyanse! ¡Ya, vaya, vaya, a trabajar! ¡Caramba, hijo! Ese don de mandos no lo conocía, me sorprendes. Ese es mi cachorro. ¡Ahí estás! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me cuelgas el teléfono? ¿Quién te crees? No, no. ¡Y encima me gritas! No, yo no quisiera que... ¡Tú ya no nos quieres! No, yo... ¿Cómo me tratas así? ¡Me trataste muy feo! ¿Qué te crees, machito eres? ¡Machito eres, ah! ¡Respóndeme! ¡Olvídate de tu hija! ¿Qué? ¡Yo no quiero un padre malo para ella! ¡Olvídate! ¡No, Grace! ¡Gracias! 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 ¡Vaya a trabajar, a trabajar, a trabajar! ¡Aló! ¡Isabela! Sí, 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 ya me enteré de lo que hizo tu madre. Sí, qué bueno que ya haya regresado Nicolás a la casa. Sí, pero no debemos abandonar nuestros planes con la casa de los González. ¿Qué? ¿Que no quieres problemas? ¿Que la familia es primero? Bueno, sí, claro, y justamente por eso, ya que regresó Nicolás y también Fernanda, creo que deberíamos aprovechar el tiempo para acercarnos más a los chicos. ¿Qué te parece si voy esta noche y... ¿Aló? ¿Hola? ¿Isabela? ¿Isabela? Hoy todo ha salido mal. Vaya, Anita, pero qué sorpresa. Hola, Miguel Ignacio. No sabía si acercarme después de todas las cosas que han pasado. No, preferiría no hablar de eso, por favor. Entiendo. Entiendo. Yo sé que no es el momento, pero este encuentro casual y... las cosas pasan por algo. ¿Puedo? No quiero ser descortés, pero yo... Gracias, Anita. Gracias. Estoy... muy preocupado por el tipo de relación que están llevando nuestros hijos. ¿Y tú piensas que yo no? Gracias a Dios, Fernanda regresó a la casa familiar. No creas que soy chapado a la antigua, pero... tu hijo y mi hija viviendo juntos sin estar casados... No, no te imaginas lo incómoda que me tenía esa situación. Ay, pero parece que tu ex-suegra y tu ex-esposa estaban felices. No sabes las peleas que he tenido con ellas por ese tema. Además, me mantienen al margen de todo lo que sucede con mis hijos. Anita... debí buscarte para hacer una alianza. A ver si te estoy entendiendo. Me estás diciendo que tú tampoco estás de acuerdo con que mi Mikey y tú Fernanda estén juntos. busco perfectamente a mi hija, Anita, y cuando algo se le mete en la cabeza... y nosotros somos personas de sociedad, la gente habla. ¿Están hablando mal de mí, Mikey? La gente habla, Anita. Yo soy un hombre de negocios, un hombre práctico. Busco soluciones en lugar de problemas. Soy el gerente general de la constructora más grande de este país. Y si la constructora está donde está, es por mis logros. Creo que me estoy desviando del tema. Ay, Miguel y Ignacio es tan distinto. En nada se parece a la delincuente de Francesca y a la chusca de Isabela. Pampaña Opa. Te creo que te estoy incomodando. No, no, para nada. Bueno, si es así, entonces te propongo algo. Conversemos más seguido. Sobre nuestros hijos, claro. Tú eres una mujer de mundo. Sensible, fina, elegante, educada. Creo que con tu sensibilidad y mi pragmatismo podemos encauzar la relación de nuestros hijos. Claro, si están hechos el uno para el otro. Voy a pensar. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. No te preocupes. Pero no... Por favor. Gracias. Eres todo un caballero. Adiós. Hasta pronto. Vaya. Al parecer acabo de ganarme un punto con la patona. Vaya. ¡Chau!